Lo para mi compa de los cordiales, ¿qué tal más ahora hay? Alemón, solo para mi compa Dani, compa Jaciel, dice más o menos Güero le apodaban desde que él estaba morro Sangre de San José con papeles americanos No saben de mi vida, la que tengo le he ganado Varios me humillaron, quisieron verme abajo Los verdes van llegando, yo sigo avanzando Mis anjudas que me cuidan, lo tengo aquí en mi mano Por las calles de Chicago ahora me miran pasar En un GTR blanco que vas a deportar Ya llegó el fin de semana, la noche va a empezar El güero llegó contento siempre quemando y andan Alemón, solo para mi compa, güero Por las calles de Chicago ahora me miran pasar En un GTR blanco que vas a deportar Ya llegó el fin de semana, la noche ya va a empezar El güero llegó contento siempre quemando y andan ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!